No me vengas con esos amados Que yo traigo la misma moneda Tu desprecio con desprecio pago Y te dejo seguir tu vereda Nada más con tomarme tres tragos Muy tranquila mi alma se queda Nada bueno son tus intenciones Pero no he de seguirte los pasos Soy el dueño de tus emociones Y tu rienda la tengo en mis manos Mucho antes de que me traiciones Llegarás como flecha al fracaso Es la vida una rueda que rueda Y tú arriba te encuentras cantando Pagarás con la misma moneda Y tu risa será amargo y alto Te lo juro El hermoso consuelo me queda De poder levantarme de abajo Miren vieja Tengo mucha fibra mi amor Y no soy como los frijoles Que al primer hervor se arrungan Me quisiste jugar con ventajas Pero mi alma estaba resuelta Nunca pongo mi fe en la baraja Al placer le daré rienda suelta En la vida se sube y se baja Como rueda da vueltas y vueltas Es la vida una rueda que rueda Y tú ahorita te encuentras cantando Pagarás con la misma moneda Y tu risa será amargo y alto Te lo juro El hermoso consuelo me queda De poder levantarme de abajo